Y hoy, por ejemplo, ¿cuáles son los equipos más buscados o los más vendidos, digamos, en el mercado? Los que mejor funcionan, porque sabemos que todos queremos un teléfono que tenga WhatsApp, que tenga Internet, que se pueda llamar, que tenga cámara de fotos, digamos, queremos todo en un solo teléfono. Bueno, digamos, te voy a hablar por marca. De lo que es Motorola, digamos, está liderando el mercado, está trabajando muy bien, con toda la línea de que es Motorola, Motorola X, Motorola G, Motorola E, que son los equipos que lideraron el mercado del año 2014, y aproximadamente aparecen el nuevo Motorola X y el nuevo Motorola G, que ya apareció y ya tuvo el despacho de esos teléfonos. Lo que está, bueno, Samsung está liderando el mercado de lo que es Samsung Core, Samsung Core, Samsung Core Plus y Samsung Core 2, está liderando el mercado, y ahora apareció un modelo muy lindo, un Samsung Grand Neo, que es un teléfono de un tamaño de unas 5 pulgadas, es un teléfono que se está vendiendo muy bien. Y el Nokia está liderando el mercado, que es Nokia Lumia 630 y Nokia 503, un modelo accesible y con una buena cámara, con flash. Y después tenemos todo lo que es la línea del G, está liderando...